¿Qué tal amigos de Carocanta? Estamos en este video para mostrarles cómo activar la licencia Carocanta Media. Para esto, ya que la adquiriste, tendrá que llegarte este correo electrónico de Carocanta Live. Y aquí tendrás las instrucciones. Buen día, muchas gracias por adquirir tu licencia original Carocanta Media. Para empezar, descargaremos e instalaremos nuestro reproductor Layer. Este es el link de descarga. Nosotros tendremos que entrar a WeTransfer. Tenemos lo que es la página de WeTransfer. Mucha gente se equivoca y se va aquí al reproductor y le da clic. Amigos, esto solo es una imagen. Nosotros tendremos que ir a esta ventana en donde viene el enlace de descarga y oprimimos descarga. Aquí ponemos guardar archivo. Vamos a guardarlo. Tengo entendido que nosotros ya lo tenemos descargado en nuestra carpeta de descargas. Aquí está también. Ya lo vamos a repetir. Teniendo el reproductor descargado, vamos a regresar al correo electrónico que nos mandaron, que nos llegó. Después descargaremos el contenido. Recomendamos descargar de uno en uno para no comprometer la velocidad de su internet y no correr el riesgo que la descarga se interrumpa y nos obligue a volver a empezar. Todavía no instalamos el reproductor. A continuación, está el pack de activación que contiene 14 temas. Este pack contiene un tema de cada uno de los paquetes que conforman toda la licencia. Si activa con anticipación estos 14 temas, cuando usted descargue el total del contenido, todos los temas estarán listos para reproducirse. Ahora sí, nosotros vamos a poner a descargar estos 14 temas. En WeTransfer igualmente. Nos vamos al enlace y vemos que aquí están todos los temas. Pero recuerden que la recomendación es descargar uno a uno. Pack de activación, dice Alejandro Fernández. Vamos a aceptar. Guardar archivo. Todo se va a ir a nuestra carpeta de descargas. En Antonio Aguilar. Vamos a aceptar. Y así con cada uno de nuestro pack. Vamos a ir descargando. Ya descargado todos los archivos. Vamos a ir a nuestra carpeta de descargas. En donde vamos a encontrar el pack de activación. Que es todo este. Para organizar un poquito más el escritorio, vamos a crear una carpeta. Donde vamos a nombrarla como pack de activación. Vamos a seleccionar los archivos. Vamos a colocarlos en esta carpeta. Y regresamos al correo. Ya teniendo los archivos descargados. Vamos a ejecutar el reproductor. Ejecutamos el reproductor y abrimos la carpeta de activación. Bienvenido al asistente de instalación de Carocanta Media. Continuamos en siguiente. Aceptamos los términos y condiciones. Señalar. Siguiente. Y le damos instalar. Terminar. Abrimos la carpeta de activación. Ya instalado el reproductor. Vamos a arrastrar uno de los 14 temas hacia el reproductor. Y saldrá un recuadro para activarlo. Su usuario es su correo electrónico. Para poder activarlo correctamente, es muy importante dar dos veces Enter en lugar de oprimir registrarse. Y hacemos este ejercicio con cada uno de los 14 temas. Terminando de activar el pack de 14 temas, procedemos a descargar los paquetes completos en cada uno de los siguientes enlaces. Algunos de los paquetes vienen comprimidos y hay que crear una carpeta para cada uno y descomprimirlos ahí. Si no tienes WinRAR para descomprimir, lo puedes descargar en el enlace que está abajo. Los archivos comprimidos se ven de esta manera y al momento de descomprimirlos, tendrían que quedar en estas 16 carpetas. Si tienes alguna duda, estamos para servirte. Saludos y de nuevo gracias. Karaocanta Media